Tras el resultado del revisito del 2 de octubre, en el que los colombianos le dijeron no a los acuerdos de La Habana, algunos sectores políticos han reaccionado mediante actitudes y declaraciones desafiantes en virtud de las cuales parecen desconocer lo que el constituyente primario que se manifestó taxativamente en las urnas. La decisión que se tomó ese día el país, que acudió a depositar su voto por la aprobación o desaprobación de los textos que el gobierno y las FARC negociaron en Cuba, no amerita o da lugar a interpretación distinta que la de aceptar una realidad en la que los acuerdos quedan sin sustento jurídico y político. Fue el propio gobierno quien escogió el mecanismo previsitario para refrendar los acuerdos, sustrayendo toda la discusión a una sola pregunta, razón por la cual la negativa del pueblo tumba en todo indivisible, como fue el acuerdo sometido al escrutinio. Vale la pena citar las declaraciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien en su cuenta de Twitter precisó, abro comillas, resultado del plebiscito siendo la voz del polio debe ser respetado por participantes del diálogo nacional. Por su parte, el jefe del equipo negociador Humberto de la Calle señaló categóricamente en una declaración, abro comillas, si gana el no, el acuerdo se acabó, no solo porque lo digan en La Habana, los que estuvimos allá, no es que el acto legislativo que se aprobó dice, todo esto queda sujeto a la reprendación, si gana el no, no hay acuerdo, no hay acuerdo, ese es el resultado del no. También debe hacer referencia al mensaje de urgencia del gobierno para sacar adelante unos acuerdos en cuestión de días o de semanas, luego de haber tardado seis años negociando. No tiene sentido, ni razón de ser, que en corto tiempo se llegue a un acuerdo depurado, responsable con el país y con las profundas reflexiones y consideraciones que hemos manifestado quienes nos opusimos al acuerdo inicial que por los argumentos presentados con antelación dejó de existir. Muchas gracias, señor presidente.